Borrar tablas, en ese puede ser el oracle, se puede llegar a borrar tablas, a entropear, se puede llegar a alterar, también, o sea, muchísimas cosas que son bastante peligrosas. Bien, fíjense, acá hay una organización que se basa, o sea, en la seguridad web, que se llama ORECO, que me acuerdo que era, que significaba la marcatura, Organización de Sordos de Seguridad. Pero bueno, además es lo que hace esto, lo que hace esto, bueno, lo que hace esto, o sea, ellos estudian todos los estudios web y tratan de comentar a la gente, a los programadores sobre la seguridad web. Todos los años realizan eventos de seguridad, ya sean de distintas partes del mundo, España, Escocia, lo que sea. Y llevan de todos lados, ¿no? Argentinos hay muchos, muchos, que se van a hablar allá, o a la charla esta, tanto a esta, como a la DEFCO, no sé si conocen DEFCO, Blanca, todas esas son conferencias de seguridad muy importantes, y argentinos, hay muchos argentinos que se van, que son muy buenos. Y lo que hace, fíjense, que el primer paper que se habla de SQL Injection, habla del año 1998, o sea, un señor encontró esta parte, y en 1998 publicó en una revista de Lander, que se llama P. Rax, y, desde entonces, se siguió, se siguió, o sea, se siguió, fíjense, estamos en el 2010, y se sigue hablando de SQL Injection. Y el nuevo año largo de esta organización, el top 10 de las criminalidades web más importantes que hay, este año salió la primera. O sea, los programadores siguen cometiendo error en SQL Injection cuando, estamos hablando, ya que hay muchas herramientas para no poder caer en esas cosas, ¿no? Y, ehh, bueno, en base a eso, vamos a la cosita, las unidades, las unidades de los datos, tenemos lo que es, ah no, la verdad, la verdad, la realidad se dedica a la categorización, ¡Ah! En la categorización, o sea, el promedio, no es culpa, sí o sí, o sea, no se va a hacer en exhibidor, ni nada. Después tenemos el error, hemos centrado las variables de entrada a base de datos O sea, cuando las variables se filtran de una manera, se produce esa vulnerabilidad Al caso, cualquiera puede indicar un error de usuario que será interpretado por el gestor de base de datos Puedo complementar el host ¿Está? Tenemos una prueba, o sea, tendría que ser ahí tenemos al hacker, entre comillas ¿Qué quieren hacer? Manda una petición o una consulta a un servidor que pasa por el firewall ¿Por qué pasa por el firewall? ¿A ver que no pueden saber eso? O sea, el firewall ¿qué quieren hacer? Que detecta la conexión de entrada o salida de la base O el puerto de la chica está abierto El firewall no se detecta de identificar si hay algo maligno en su paquete de HTTP o no ¿Y lo deja pasar? ¿Sabes? Porque es un paquete de HTTP Lo deja pasar, pero con un código maricioso que es un SQL Injection Se procesa la aplicación y la aplicación no es esa Otra vez pasa por el firewall Como habíamos visto en otro firewall en este ejemplo Y lo pasa al motor de base de datos El motor de base de datos toma esa consulta La procesa sin saber que es algo maligno Y después lo vuelve todo y lo vuelve con un HTML y las de cartas lo leen Que es lo que pasa en el ataque de esto ¿Está? ¿Hay alguna pregunta? ¿De eso? No hay cinco ¿Ataques de seguridad? Veamos La seguridad se basa en algunos conceptos que es integridad, disponibilidad y concienciaridad La integridad es que los datos pueden ser solamente alterados o dados o lo que sea Por los usuarios o alguien que tenga permiso de acceder a los datos Si alguien accede sin permiso y lo rompe eso Estamos alterando la integridad de los datos Con ese SQL Injection se puede llevar a hacer esto en base a algunos motores En este motor no se puede hacer un insert Porque un insert es insertar una nueva fila ¿Está? Entonces estamos alterando esa tabla Podemos volar la tabla Imagínense, estamos creando una tabla de 5.000 usuarios y nos volan la tabla Lo tenemos acá Un drop Se vola todo también Logramos ahí y se puede hacer que se vola totalmente la tabla Con el dedo podemos volar el registro ¿Qué consiste? En que el servicio debe estar disponible ¿Cuándo se lo necesita, no? Supongamos que ahora se necesita una información ya Ya, el jefe necesita y no está disponible No pegan una patada y no echas una empresa ¡A tierra! ¿Y qué? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿No hace por inglés? Consultas pesadas Porque nos vamos a provocar unas consultas Que bloquean al motor Que trabaje tanta memoria Que el sistema operativo Lo que va a bloquear es ese proceso Y lo va a dejar de lado El cual el servicio se va a caer Eh... Con el pueblo también programas Por ejemplo un buffer overflow Que trabaje que provoca un dog Un DM-CEL Que es disponibilidad Y lo que vamos a enseñar es Que los datos Eh... solamente pueden ser accedidos también por personas Se pueden ser visualizados Por personas que tengan permiso para accederlo Esos son los tres conceptos Más importantes de la seguridad Después hay otro que es autenticación primero Eh... Bypass Por ejemplo en... En confío de seguridad En confío de seguridad Tenemos un bypass de autenticación Que vamos a ver lo que es O sea, bypass en seguridad Eh... Significa saltar algo Por ejemplo si nosotros ponemos Una reja Y nos salta Significa que nos están Volando la seguridad en nuestra reja ¿No? Bueno eso significa Saltar algo Que el programador Alguien Alguien nos está colocando Y los hackers O no En seguridad salta Alguien Inyección Columión Que vamos a ver En una cápsula En el SQL-Sharmonium Basada en errores Que lo que hace eso Son inyecciones Que... Que le... Provocan al motor Que provoca un error Por ejemplo Que trate de... Que... Trate de... Transformar un string entero Entonces provoca un error Y arroja... Arroja... Información Eso se... Trabaja... Eso se inyecta con el SQL-Sharver Que lo ven acá a hacer ahora Y por... Bueno... Impliéndose por intento Que son unas... Unas inyecciones Mucho más... Más complejas Que se basan en la... Bulianización O sea... Se basan en patrones Verdaderos o falsos Dependiendo que consulta Por ejemplo Podemos preguntar Si... Si hay una tabla Si hay un usuario Y nos aloca Un patrón verdadero Ah bueno... Entonces saben que hay una tabla Si hay un usuario Etc... Pero... Eh... No viene ahora en caso Pero son las formas Para poder... Lo... Eh... El poder... Eh... Romper la confincialidad De los datos Y ahora un poco acá Eh... Bueno... Mi programa es PHP Hablando que es POS, GET Esas cosas Tenemos un código vulnerable, ¿no? Que es este Acá... Alguien me puede decir Por qué esto es vulnerable Por ejemplo ¿Quién programa es PHP? No... ¿Por qué? Sí... Sí... ¿Pero por qué? Sí... Porque... Porque la variable No es tan escapada Digamos Están pasando en un valor directo Sí... ¿Están pasando en un valor En un caso 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 Pero... Mucha importancia Pero... O sea... Eh... Lo que dice él Nosotros estamos grabando Esto Viene por vos Por un formulario Y lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Y... Hacemos una consulta Un cell Or from One Usual Se guarda usuario Y power Directamente Estamos pasando la variable Sin verificar Que coloco el usuario Aquí Lo sabemos ¿Qué? ¿Está? ¿Está? Y... En la segunda En la última línea Arrojamos la consulta En un caso En un caso Por ejemplo El usuario va a sacar MIM Coloca MIM Está delimitado En una comilla simple El programador Que está acá Los strings de SQL Se ponen entre comillas Simple ¿Está? 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 Si es todo correcto Entra al panel Ahora Nosotros lo que tenemos que hacer Es tratar Todo lo que estén En la comilla simple Va a ser tomando un string Entonces Lo que hacen En la comilla simple Es tratar de Salir de esa comilla simple Escaparse De esa comilla simple Y empezar a encontrar El código Entonces Por ejemplo Una inyección Que es muy conocida Que es Comilla simple 1 igual a 1 Ahora Ustedes saben Que es una expresión Que si algo es verdadero Todo lo demás es verdadero ¿Está? Verdadero Verdadero Falso La única forma que sea falso Es cuando sea falso Y 1 es igual a 1 Verdadero Entonces Queda la adicción Acá Seleccionamos todo De tratar de usarlo Cuando el solo es igual La comilla simple Por una palabra Cerramos 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 Por cierto Con nuestra comilla simple Y De más Lo que empezamos a poner Es SQL ¿Está? Porque nosotros Cerramos el string Y ahora todo lo que queda acá Es colocarlo con SQL Ahora SQL 1 igual a 1 ¿Y SQL ¿Qué significa SQL? Es comentarios O sea Nosotros lo que hacemos acá Es comentar La comilla simple Que el estado El programador de realidad Que evitaba Lo string Y el otro lado Y entonces Lo que hacemos es Eh... Perdón... You can set it up Alright You can set it up Alright You can set it up Y si No se ve ¿Qué es lo que tenemos aquí? No hay eso He que abro en mi proces Y le muestro una Una Đicción Rápido Porque O sea Te están viendo ahí A comer No hay Fíjense, por ejemplo Otra inscripción que se puede hacer también, por ejemplo Nosotros siempre sabemos que los usuarios usan los admin, administrador, etc. Entonces, por ejemplo, si me escuchamos admin, o admin, por ejemplo Comilla, guión, tal Ponemos enviar, y me dice si eso es permitido, ¿por qué? Fíjense, ahí está la consulta Seleccionamos todas las cartas de suelo, para que los usuarios sea igual Ahora, el comité simple que ingresamos nosotros Admin, esta es el comité simple, pero no La primera, porque estaba todo limitado Admin, volvamos a nosotros, comillas, o sea nos queda acá esto limitado en el stream Cerramos, ponemos el comentario, voy a abrir todo como comentario ¿Ah? O sea, alguna forma de poder ingresar a un panel Siempre y cuando sea vulnerable No creen que se van al bando y hacen esto porque Bueno, vamos a abrir este ataque, que se hace un poquito más, pues más, mucho más divertido, ¿no? tenemos un ataque colmundo en el que se conoce y acá hay un propósito de lo mismo, lo mismo solamente que toma por get la variable preguntamos si esta definida la variable ID etc. y si no esta blanca, si no esta vacía guardamos en la variable ID lo que viene por la variable de get, por el correct y hacemos una consulta directamente sin filtrar la variable ID nosotros estamos permitiendo que alguien pueda ingresar otras cosas que no solamente lo que nosotros queremos y nos damos una consulta, podemos hacer, para ver si hay un error en una pagina por ejemplo podemos hacer provocar errores, si la pagina tira un error de PHP, de SQL podemos llegar a saber que esto es vulnerable, por ejemplo, acá hay un ejemplo de una pagina que es una pagina corriente por ejemplo esta pagina, esta pagina está incluyente, es muy conocida o sea están en la foto de los biches y las chicas no, esto esta bueno porque si alguien te sube una foto y no te gusta le llaman a un niño de tienes SQL Injection y bueno fíjense, acá no resulta que había algo porque traen una galería la galería de la galería de 895 está, es una foto de la galería por ejemplo que pasa en este número que pasa si yo le veo como menos todo letra quitarda no, esto no, letra no comillas por ejemplo una comilla simple ¿está? ¿quí era un error? eso significa que no está filtrado no hay que ser como que un error un error igual en este objeto en esta función que es cuando toma los valores de la consulta ¿está? no dice la línea esto también es muy importante o sea, cuando se sube esta página cuando se suben las páginas los servidores traten de no de no... que no haya ningún error o sea que no muestren estas rutas todas las cosas traten de dejarlo al error en cero ¿está? que no muestre nada para seguridad encima no es seguridad de ustedes porque también es seguridad de otras páginas acuérdense que por ahí servidores están de ICAE son compartidos bueno, en esas si quieren, vale no sé que eso se puede inventar pero... vamos a mostrar acá porque... tengo ética para allá es caquinético ese bueno, entramos acá y vamos un poco más rápido ¿qué es? eh... se usa para computar el resultado de un número volando seres en un conjunto de resultados ¿no? o sea, nosotros podemos unir tenemos seres podemos unir varios seres con niños ¿está? como a varias consultas y hacemos que todos se roban un resultado y unimos pero que para eso necesitamos eh... que los campos necesitamos que porque los segundo seres o tercer seres tengan los mismos campos o sea, que son cada vez de los seres los siguientes sean los mismos el mismo número de campos del primero o sea, por ejemplo si nosotros seleccionamos eh... el cuerpo, la noticia y el título si nosotros unimos otro ser necesitamos que salga ese ser o ese ser por ejemplo seleccionamos otra tabla la misma cantidad de campos no se si entiendes ¿está? para que eso pase entonces, nosotros tenemos que saber eso cuántas cuántas columnas necesitaba para poder detectar y se pueden hacer dos acuerdos con ordenador ordenador por o columnas directamente por ejemplo con el error a ver acá, por ejemplo tenemos esto una... una consulta ¿está? y esto es el director de SQL fíjense yo ponen una comilla simple seguramente batir el error fada de php y si nosotros vamos a dejar el error ordenamos por la columna número uno por ejemplo y me... la... la sentencia se ejecuta correctamente significa que hay un error hay un número uno de columnas si ponemos uno ordenamos la columna dos también por tres también y ahora por cuatro que en realidad me tira dos eso que significa que ese set tiene como resultado tres columnas menos porque cuando yo me encuentro la columna cuatro de ID cuatro osea de... de posición cuatro me tira el error de SQL entonces tira un error de PHP ¿está? entonces yo sé que esto tiene tres columnas ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es matar esta... esta... esta consulta voy a poner un menos uno para que no me arroje ningún resultado de la consulta de la que me traiga nada no me traiga nada y lo voy a hacer mi uno porque mi uno se... perdón... ahí sale todo ¿verdad? está... está... y fíjense como trae el dos y esto significa el dos o el trece yo creo que le pongo dos trece esto significa que se está mostrando la columna número dos y la columna número tres del select del anterior porque me está trayendo el primero lo voy a mostrar porque es la ID siempre la clave trae el título y lo que es el concepto y acá es donde se puede ahí además cuando nosotros descubrimos esto ya se puede pasar a hacer los trechones nosotros vemos que es muy grave pero no sabemos si es explotable así como que encontramos esto o sea el número de campo ya se puede inyectar ¿está? casi cien por ciento no... tonto más pero bueno eh... hay un paso que es la colección de datos que todos los controles tienen variables funciones etcétera que dan información al usuario para saber la versión de MySQL si quieres saber la versión si quieres saber el usuario con el cual está conectado la base de datos a cual está haciendo la conexión a las tablas etcétera entonces lo que hacemos es a través de esas de esas funciones poder obtener información por ejemplo si nosotros hacemos versión obtenemos la versión y la dirección que había así esta la he dicho menos uno una c el uno que es una constante ¿no? y en lugar de dos ponemos versión entonces en vez del número dos que nos mostraba ahora vamos a la versión por ejemplo acá versión me dice que es una 5.1 el punto 4.1 o sea este el MySQL está atacando es una versión 5.1 ¿está? y así podemos ver por ejemplo el usuario que esto es muy importante tanto el usuario etcétera ah ahora localhost localhost significa que estamos conectados por root en localhost en la máquina ¿está? porque podríamos estar conectados a otra computadora en el mismo lado etcétera bueno bueno ¿quién alguna vez o sea MySQL todos conocen ¿qué apuesta root en MySQL? ¿quién sabe? administrador ¿eh? administrador cuando nosotros instalamos MySQL tenemos administrador que es root creo que en SQL Server es SA ¿el pobre? ¿cuál es? podre podre el pobre es pobre y el rol que muchas veces se cometen es no crear una cuenta con mucho menos privilegio que o sea por ejemplo le dice al sistema de la empresa no insisto que me levanten ya una página web programenla necesitamos cuando tratamos programadores montan un apache todo la sacan en internet y la dejan todo por el juego con MySQL corriendo como root con una SQL Injection ¿está? un error muy, muy groso porque root tiene todos los privilegios como hacer muchas cosas que ahora se van a ver se puede leer el archivo etcétera entonces lo que se debe hacer es crear una cuenta crear una cuenta con menos privilegios y darle algunos privilegios por ejemplo select xdodrop dependiendo todas las cosas para dar una gran relación que ustedes quieran tener después otra pista que es muy buena otra computadora variable es la de LAPADIR que yo lo uso por ahí para saber por ejemplo que si es un Linux o algo porque dependiendo de la app la ruta lo vamos a ver por ejemplo acá sabe que es OPT, LAM, VAR o sea nadie conoce Windows que tenga así LAM esto es UNIT va a acabar y queda encima que encima tenemos un SAM un LAM paquete con patch todas esas cosas si conocemos bien cómo trabaja eso podemos llegar a o sea son confirmación que a poquito se abre conectando y cada vez se va haciendo un esquema de todo lo que es el servidor ¿cómo sigue esto? la verdad vamos a ver ¡ay gracias! la quiere terminar este ah bueno está ahora mira lo que hay hay unas pistas que se llaman extrema que se llaman extrema que es lo que tiene son estas datos que tienen información o sea de las tablas base de datos o sea cuando inicia la mancha el juego crea todas las vistas esas con toda una recolección de todos los dados y nos deja como información para que pueda consultarlo se puede hacer por ejemplo esto que es para reemplazar el show para tratar de reemplazar el comando show una cosa más inventa algo que son en realidad son datos acerca de los datos tales como el nombre de la base de datos del tipo de datos de una columna o permiso de acceso mientras tanto hay casos muy conocidos por ejemplo de documentos que suben del pentágono al punto